Bienvenidos a todos. Presidente Municipal Diego Paisama, Señora Leticia Zamora de Paisama, Presidente Auxiliar Néstor Elías Amashach, y además las autoridades del público que nos acompañan, es para mí, pudo no presentar ante ustedes la vejésima primera feria del Lopalco. El Lopalco ha sido un trabajo con esfuerzo para todos, que se ha realizado durante varios años. Y a pesar de esto, hemos continuado durante meses preparando esta feria. Agradezco el apoyo de todas las autoridades, que haciendo posible este gran evento tan importante para toda la comunidad y su producción, sean todos bienvenidos. Esta es su casa. Gracias. Gracias a usted, organizador de la feria del Lopal, la señora Natalia. De igual forma, a un fundador de esta feria, el señor Alfonso Coyote, que también está aquí presente, así como también a los fiscales, al presidente de la Comisión de la Bajada de la Vista y de los Remedios, por supuesto, a regidores, regidoras, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, así como también a los secretarios, y de igual forma a los presidentes auxiliares que nos acompañan, yo por aquí a mi amigo presidente de San Francisco de Acapete, de San Rafael Comar, sean bienvenidos. Pero sobre todo, a todas las personas que hoy nos distinguen por su presencia. En esta vigésimo primera feria del Lopal de Tlaxcalalcingo, la cual ya tiene una trayectoria muy importante, y hoy, en estos momentos, me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente inaugurando esta importante feria, que representa mucho para San Andrés Cholula, pero sobre todo para nuestra comunidad de San Bernardino Tlaxcalalcingo, a la cual admiro mucho a su gente, porque es gente muy trabajadora, y en ese sentido siempre produce tanto nopal, y cuenta con una amplia gama dentro de nuestra biodiversidad, donde existen alrededor de 1.400 especies, también conocidas dentro de la familia de las Cactáceas en todo el mundo. Con el nopal iniciamos una relación hace miles de años, junto con el maguey y el mezquite. El nopal forma parte de las plantas sagradas del México prehispánico. Ellas fueron el eje de la economía cazadora, recolectora de los nómadas de los mexicanos mexicanos. Alvar Múñez, cabeza de vaca, menciona que este producto fue de consumo básico en nuestros ancestros, pues deshidrataban tunas y cáscaras, convirtiéndolas en polvo, incluidas nopal, donde meses después eran consumidas en la época seca del México prehispánico. Dantes empresas, además de que en el año aproximadamente se recolectan más de 1.500 toneladas de nopal. Cabe destacar que este producto ha cruzado los umbrales de nuestro país, donde se exporta a Estados Unidos y países asiáticos. Quiero reconocer a los más de 300 productores que día a día se dedican al cultivo de esta cactácia, mejor conocida en nuestra región como el nopal. Las propiedades nutricionales y medicinales son de gran importancia a nivel mundial, que países como China ambicionan un acuerdo con productores mexicanos a fin de garantizar el abasto para su industria. Y Japón se ha convertido en el segundo destino más importante de exportación de este producto mexicano. Gracias por ver el video.